No abusordum seclorum, así no es ¿Y cómo es pues gran hijueputas? Libardo Zapata y su agrupación, el caliente ¡Uy, hijueputa! Libardo Zapata y su agrupación, el caliente Libardo Zapata y su agrupación, el caliente Pablo Uribe, John García, Aníbal Velásquez, Ánimo Miguel Toro ¿Y quién les habla, Libardo Zapata? ¡Gózalo! ¡Uy, hijueputa! Con esos chicles tan apretados que se le marca toda la horqueta Así lo saco todo parado y se lo mando por la bragueta ¡Ay, Iván Correa! ¡Uy! Con esta lengua le chupo el culo y se la subo hasta las espaldas Luego la cojo de esas dos tetas y me le siembro bajo las nalgas Con esa moza tan atrevida cualquier marica se desbarata Tiene unas piernas que me enloquecen y yo le chupo hasta la bisagra Gózalo, gózalo, gózalo Yo la rasuro y la depilo Con estos dientes tan amolados Y ya me grita apasionada Papito lindo, chúpeme el gallo Y María cualquiera se emociona ¡Uy! Todas mantiénenselos conmigo Porque mi moza es muy juguetona Tiene buen pelo por el ombligo Muy buenas tetas la chimber mona Con esa moza tan atrevida cualquier marica se desbarata Tiene unas piernas que me enloquecen y yo le chupo hasta la bisagra Con esa moza tan atrevida cualquier marica se desbarata Tiene unas piernas que me enloquecen y yo le chupo hasta la bisagra Gózalo, mi Colombia